En horas del mediodía, fueron repatriados los restos del cuarto bombero, Franklin Obilson Santos. Su vida se apaga después de batallar por 30 días, pero su legado perdura en todos sus seres queridos. Un padre ejemplar, un padre que ha luchado por su hijo. Él siempre decía, mi hijo va a ser un gran hombre, voy a luchar por mi hijo, me decía, siempre. Y no te preocupes, aunque tú no estás aquí, me decía, en el país, yo estoy por mi hijo, me decía. Y vamos a ser muy felices cuando vengas, me decía. Yo me fui para España porque yo le quería ayudar a él en todos los propósitos que teníamos, para que nuestro hijo saliera adelante. El comandante general del Cuerpo de Bomberos menciona cómo hoy se recuerda a este héroe. Siempre ha sido una persona muy alegre, muy jovial. Siempre me saludaba muy sonriente, la verdad que con un buen humor, él siempre andaba alegre. Y la verdad que cada bombero nuestro tiene una peculiaridad de los 1.500 bomberos que manejamos a nivel nacional. También comenta cómo sigue la recuperación de Eber Velásquez en tierras mexicanas. Nos han informado el doctor Félix Castillo, que es el médico que tenemos de parte del Cuerpo de Bomberos, que también ingresa a la cirugía con los médicos. Él nos dice que está estable, que está bien de la cirugía, que todos sus órganos de su cuerpo, gracias a Dios, están muy bien. Y bueno, esperamos en Dios traer a Eber pronto aquí a nuestro país. El traslado del cuerpo fue desde la pista de aterrizaje hasta el hangar de la Fuerza Aérea Hondureña. Con todos los honores y ya reunido con su familia, se le dará cristiana sepultura en la Concordia Olancho. Desde Notifiris le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Kentiel Álvarez.